Terry Browshoff conquistó la Doomsday Defense, una remontada memorable en el Super Bowl XIII. Hoy viajamos al Super Bowl XIII para presenciar la épica remontada de Terry Browshoff, quarterback de Pittsburgh Steelers. Browshoff se enfrentaba al terrible Doomsday Defense de Dallas Cowboys. En el primer cuarto, Browshoff sufrió dos intercepciones, poniendo en aprietos a los Steelers. Sin embargo, lejos de rendirse, Browshoff se recuperó de forma espectacular. En el segundo cuarto, Browshoff lideró una ofensiva imparable. Conectó con John Stalwart para un pase de touchdown de 75 yardas y luego encontró a Rocky Blair para otra anotación de 4 yardas. Los Steelers se fueron al descanso con una ventaja de 21-14. La actuación de Browshoff en la segunda mitad fue impecable. Guió a los Steelers a dos touchdowns más, sellando una victoria por 35-31 sobre los Cowboys. Browshoff fue nombrado MVP del Super Bowl XIII. Su capacidad para sobreponerse a la adversidad y liderar a su equipo a la victoria lo convirtió en una leyenda. No te pierdas el resto de nuestro top 5 de las mejores actuaciones de los corebacks en Super Bowls.